Torrenciales lluvias han estado cayendo sobre el estado brasileño de Río de Janeiro. Estas condiciones han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra. Así luce Río de Janeiro, que en las últimas horas ha presentado tal cantidad de lluvia que ha generado inundaciones en esta importante región. Al menos tres personas han muerto en las últimas horas. Como consecuencia de la acumulación de agua y deslizamiento de tierra provocados por estas condiciones climáticas. Las víctimas mortales se han registrado en el municipio de Jarepi, en donde dos personas fallecieron, entre ellas un pequeño de dos años, y en el sur de Río de Janeiro una mujer murió y otras tres siguen desaparecidas después de que un deslizamiento de tierra dañara un bloque de viviendas de tres pisos. Las lluvias han provocado importantes desórdenes en varios municipios del estado, entre ellos el cierre de tramos de carreteras después de que éstas se vieran desbordadas e incluso se dieran por la presión del agua. Las autoridades locales han declarado el estado de calamidad pública. Esta es una situación extremadamente complicada. Victoria Monge para Tele2.